Música Muy queridos hermanos y hermanas en el Señor El Evangelio de hoy lo encontramos en Lucas en el capítulo 11 versículos 29 a 32 Aquí Lucas nos narra cómo la gente seguía a Jesús Eran muchos y entre ellos estaban los doctores de la ley, los fariseos y algunos escribas Ellos no creían en Jesús, no creían en su palabra ni tampoco en sus acciones milagrosas Por eso ellos van detrás de Jesús pidiendo una señal milagrosa Fíjense que este hecho también hoy se repite en nuestras vidas Nosotros muchas veces vamos donde Jesús para pedirle cosas Y en eso a veces se basa nuestra fe Pero hoy nosotros en este tiempo de cuaresma Que es un tiempo propicio, un tiempo bonito, lindo Para cambiar nuestras actitudes Revisar nuestra vida Le propongo que revisemos nuestra fe ¿Cómo es nuestra fe? Es una fe profunda en el Señor Mi fe es una adhesión a Jesús Pidámosle al Señor Que Él nos ayude a presentar nuestra fe Al Señor todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén 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 Amén